Gracias. Gracias. Vamos con la parte de auditorías sectoriales y contamos con la experiencia de al menos dos proyectos y los que puedan salir aquí, pues que han realizado una auditoría sectorial en algunos temas. El primero sería Auditam Sanidad, que en Madrid ha realizado una auditoría de los contratos de la administración con empresas, etc. Ellos nos lo contarán bastante mejor. En el segundo caso, contamos con un colectivo que se llama, bueno, de aquí de Barcelona, Stop Pujadas de Transport, que empezó sus movilizaciones por la subida casi exasperante del precio del transporte público, pero que acabó auditando o investigando un proyecto que aún no se había realizado, que era la T-Movilitat, y un poco también nos contarán que en algún momento se había planteado una auditoría, pero que eso asustó a mucha gente, la palabra auditoría. Nos lo contarán ellos mismos. Entonces, se ve de color amarillo porque hay que tocar el cable, no es que tenga ictericia ni nada por el estilo. Ahí, ¿ves? Ahí. No toques. Así que, bueno, ellos son Vicente Lozada por Auditam Sanidad, son Roger Riera y Ariadna Coten por Stop Pujadas de Transport. ¿Empiezas tú, Vicente? Bueno, es que ellos son más de casa. Hay confi, hay confi, les podemos hacer esperar. Bueno, mientras consigo saber dónde está el cable del micro, recuerdo también que hay un muro de las lamentaciones y un muro de propuestas ahí detrás, donde con vuestros post-its podéis andar colgando todos vuestros lamentos sobre vuestros municipios y todas las propuestas que podáis recoger en los talleres o que tengáis ya de puestos. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas. Quería trasladar nuestro agradecimiento a La Paz Barcelona por la organización de este evento, que desde la perspectiva de la sanidad nos parece fundamental. Y al mismo tiempo agradecer que nos hayan dado la oportunidad de empezar a uno de los objetivos que parece ser que figuraba en los temas que se han debatido esta mañana, que es el de la difusión y el de poner en conocimiento de la ciudadanía las auditorías, en este caso sectoriales, que se vienen haciendo. Por otra parte, agradecer vuestra presencia y, bueno, pues vamos a intentar, en la medida que podamos, daros en breve. ¿Cuánto es? ¿Un cuarto de hora? Bueno, pues en el caso nuestro, que es circunscribe al ámbito de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad se constituyó a raíz de una experiencia que hubo precisamente en Cataluña, de una revista que supongo que conocéis la mayoría, que se llama Café and Jet, y que lo representaban y lo siguen representando Albano Dante y Marta Sivina, que detectaron procesos de corrupción en la sanidad catalana. Como consecuencia de ello, y aprovechando la coyuntura que había en Madrid, que en ese momento se pretendían privatizar siete hospitales de los denominados modelo PFI, que si queréis luego entramos en el debate que es un modelo PFI, modelo PPP, pues consideramos, junto con la PAD Madrid, de invitar a Albano Dante y a Marta Sivina para dar una charla sobre los procesos de corrupción que habían detectado en la sanidad catalana. Esto se hizo en abril del año 2013 y, como consecuencia de la charla que dieron, pues en mayo del 2013 se constituyó el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Para que os hagáis más o menos una idea, lo conformamos aproximadamente entre unas 15 a 20 personas, y digo 15 a 20 personas porque algunas tienen dedicación plena, que son como del 8, 9 o 10 personas, y otras son a tiempo parcial y otras solamente están mirando la situación. Bueno, eso es un poco más o menos para que os hagáis una idea y venimos funcionando desde el año 2013. En nuestro caso, la metodología que hemos seguido es parecida a la que la PAD, a través del famoso libro de por qué no debemos pagar la deuda, pues nos hemos limitado un poco a seguir, de alguna manera, las ideas fuerza del proceso de auditoría, que además son las que se ha comentado más o menos a lo largo de esta mañana. Pero sí que es importante contextualizar el porqué del surgimiento de este grupo, que ya lo he dicho al inicio de la conversación y de la charla, que es que en aquel momento la Consejería de Sanidad pretendía privatizar completamente siete hospitales que hay modelo PFI en la Comunidad de Madrid. No sé si para los que estáis relacionados con no, pero brevemente, el modelo PFI y el modelo PPP son dos modelos que han sido importados del Reino Unido, que es donde, de alguna manera, ha sido el laboratorio experimental de la aplicación de estos modelos. El modelo PFI, en síntesis, significa que la parte de la gestión sanitaria, es decir, lo que tiene que ver con la sanidad, con la curación de la enfermedad, es gestionado por la administración, en este caso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras que los mal llamados, porque para nosotros no es así, los mal llamados servicios no sanitarios, como pueden ser catering, sector de administración, limpieza, etc., los detenta, digamos, una serie de empresas que normalmente forman una UTE, que coinciden justo esas empresas con el proceso al que el hospital se ha adjudicado. Es decir, la raíz de fondo es de que, digamos, la estrategia neoliberal argumenta que la insostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos y hace una llamada al sector privado para que participe. ¿Cómo participa? Pues en el caso de la Comunidad de Madrid dice que no tiene financiación suficiente para acometer la construcción de una serie de hospitales y a partir de ahí entran una serie de empresas a las que se les adjudican, mediante el modelo PFI que acabo de comentar en qué consiste, una concesión a 30 años que en la mayoría de los casos puede ser ampliable a 5 más. Y durante ese periodo de tiempo la propiedad de los hospitales es de las empresas que junto con los bancos que han financiado la construcción del hospital es propiedad de esas empresas y lo que hace la administración, en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es pagar un canon anual durante esos 30 o 35 años. El modelo PPP, la diferencia que tiene es que en vez de gestionarse la parte sanitaria por la administración en el cargo, lo que es, es una gestión sanitaria total, es decir, tanto lo sanitario como lo mal llamado no sanitario está gestionado por una empresa privada. Esta sería un poco la colación. Entonces, digamos, el contexto político en el que se desarrolla la creación de este grupo de trabajo es porque la Consejería de Sanidad en aquel momento pretendía, de los siete hospitales que hay en la Comunidad de Madrid, modelo PFI, pretendía privatizarlos en su totalidad. Y esa es la razón por la que, de alguna manera, se genera la marea blanca que llevó a la calle a miles de personas en aquel momento y también esto fue al socaire de todo aquello. Bien, dicho esto, cuando nos constituimos como grupo de trabajo, en principio decidimos constituirnos en tres comisiones de trabajo, que son las que veis ahí. La comisión de las tramas entre el poder político y las élites económicas, la comisión de identificación o cuantificación de la deuda en sanidad y la de difusión y comunicación. En el caso de las tramas entre el poder político y las élites económicas, digamos que lo que se trataba era de identificar, por una parte, al poder político, por otra parte, los contratos adjudicados por parte de la Consejería de Sanidad a empresas privadas y, a partir de ahí, poder identificar las élites del poder económico que hay en la sanidad. Y, al mismo tiempo, también las famosas puertas giratorias, porque, como supongo que la mayoría de vosotras sabéis, los casos que son los más conocidos. El señor Güemes, que fue consejero de Sanidad de Madrid y que privatizó la línea de los análisis clínicos a una empresa suiza y, curiosamente, cuando dejó de ser consejero, al cabo de los tres o cuatro meses pasó a formar parte como consejero delegado de esta empresa que llevaba los análisis clínicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y no voy a hablar ya también del señor Manuel Lamela, que también fue consejero de la Sanidad madrileña y que también privatizó una serie de servicios y que, posteriormente, pasó a ser también consejero delegado de las empresas a las que se les había adjudicado. Bien, esos serían los grandes objetivos de la Comisión de Análisis de las Tramas entre el Poder Político y las élites económicas. En cuanto a la Comisión de la Cuantificación de la Deuda, en primer lugar, la idea era cuantificar la deuda de la Comunidad de Madrid dentro de esa deuda de la Comunidad de Madrid, intentar estimar qué parte de esa deuda es deuda en sanidad y, dentro de esa deuda en sanidad, ver si hay alguna posibilidad de identificar qué deuda ilegítima estaría dentro de esa deuda en sanidad para declarar el no pago de la misma. Eso ha llevado o ha implicado el tener que hacer un análisis exhaustivo de los presupuestos de la sanidad madrileña, que, en concreto, los empezamos a estudiar a partir, como ya he dicho, nos constituimos en mayo del 2013 y empezamos a estudiar en profundidad los presupuestos del año 2014 y 2015. Y, por último, la Comisión de Difusión y Comunicación, que también debería de llamarse de formación, pues, por una parte, uno de los objetivos es dar a conocer el Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que es lo que estamos haciendo, entre otras cosas, ahora, difundir los trabajos del grupo, hacer un seguimiento de las noticias relevantes en el sector sanitario y, por último, el empoderamiento de la ciudadanía, que, como aquí ya se ha dicho, por activa y por pasiva, es uno de los objetivos fundamentales de la deuda. Bien, para cada una de estas grandes comisiones y, fundamentalmente, las dos primeras, la Comisión de la Análisis de las Tramas y la Comisión de la Cuantificación de la Deuda, pues, se han tenido una serie de fases de desarrollo del trabajo. En primer lugar, la fase de recogida de información. En segundo lugar, una vez recogida la información, la que se ha podido estaría la de análisis de los datos. La tercera fase, que sería cruzar la información de que se disponga. La cuarta, la elaboración de informes. Y la quinta y última, que sería qué acciones se podrían llevar a cabo a partir de los informes que hayamos sido capaces de elaborar en función de la información que se haya recogido. Bien, dentro de lo que es la Comisión de las Tramas entre el Poder Político y las élites económicas, la recogida de información, digamos que sería una mesa de cuatro patas, como ha dicho un poco antes Viviana. Una de las patas serían los cargos políticos. Y, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de estos tres años, intentar identificar todos los cargos políticos que han tenido representación desde la transición democrática hasta nuestros días, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, en la Asamblea de Madrid, a nivel del Gobierno Central del Estado hasta el nivel de Secretaría de Estado, y luego también todos los cargos políticos imputados en la Gürtel y en la Púnica, porque, como sabéis, han tenido un protagonismo especial en la Comunidad de Madrid. El señor Granados, que está en la cárcel, etcétera, son claro ejemplo tanto de la Gürtel como de la Púnica. Bien, eso ha significado que, en la actualidad, tengamos identificados a 6.086 cargos políticos que se distribuyen, según las estadísticas que podéis ver ahí, tanto a nivel del Congreso como el Senado, la Asamblea de Madrid y los gobiernos del Estado y también en cargos políticos imputados. Esto sería una de las patas de la mesa. ¿Cuál sería otra de las patas? Pues, identificar los contratos adjudicados a empresas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es ver en qué medida existe algún tipo de connivencia entre los cargos políticos y las posibles empresas a las que se le hubieran adjudicado estos contratos. Para ello, iniciamos una primera fase que es de hacer una identificación de las posibles empresas que habían tenido, que han tenido que ver y siguen teniendo que ver con los procesos de adjudicación de estos siete hospitales modelo PFI que os he dicho y de los cuatro hospitales modelo PPP. Y ahí elegimos, dentro de los diferentes sectores de la actividad económica, hicimos una muestra, en principio, aleatoria, que no nos venía determinado por ningún criterio previo. Estos sectores de la actividad económica estaban relacionados con el sector de la construcción, el sector de las consultorías, de las consultoras que aquí han salido esta mañana, Deloitte, PVC, PWC, en fin, las que todos conocemos. También, despachos de abogados, que también han tenido un papel protagonista, es decir, laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología médica, etc. Eso sería por una parte. Por otra parte, también hemos visto los contratos adjudicados a partir del año 2014, es decir, los contratos que la Consejería de Sanidad ha adjudicado a empresas privadas y que nosotros podemos tener, la ciudadanía, podemos tener conocimiento porque se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Pero, subrayo, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y esto, como si tenemos suerte luego en el debate, si tengo la oportunidad os lo explicaré, porque eso representa una insignificancia respecto del volumen total de contratos que la Consejería de Sanidad adjudica. Lo que ocurre es que hay una opacidad y una falta de transparencia brutal, que si hay posibilidades en el debate, pues lo diremos. Después, también hemos intentado obtener información, que esa sería la segunda pata de la mesa, de información de cada una de estas empresas, pero sabiendo, a través de unas bases de datos que la mayoría de vosotros creo que conocéis, que facilitan esas bases de datos información de una empresa en la que se puede conocer. Los consejeros y consejeras que forman parte de la empresa, las empresas accionistas y las participadas. Eso formaría las cuatro patas de la mesa. Es decir, cargos políticos, consejeros o consejeras que forman parte del consejo de administración de una determinada empresa, empresas accionistas y empresas participadas. Esas cuatro, digamos, grandes patas, luego van a llevar, como ya diré ahora a continuación, a que a través de una determinada herramienta podamos identificar, por una parte, las puertas giratorias y, por otra parte, lo que también he comentado, de poder conocer realmente quién está detrás del poder económico en el ámbito de la sanidad madrileña. Bien, para que os hagáis una idea de los contratos adjudicados según modalidad y tal, en lo que os he dicho, publicados en el Botínio Fidel de la Comunidad de Madrid, en el año 2014, tenéis ahí el número de contratos que hemos podido identificar en las cinco modalidades de contratación fundamentales, que son contratos de suministros, contratos de servicios, contratos de gestión de servicios públicos y administrativos especiales y obras. Yo aquí solamente querría señalar, porque ya sé que somos comunidad autónoma, no somos municipios, y en este sentido querría hacer una cierta reivindicación hacia el tema de las comunidades autónomas sin poner en cuestión el papel de los municipios que aquí se está debatiendo a lo largo del día de hoy, pero lo digo porque es que quien tiene las competencias en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de servicios sociales, en materia de justicia e incluso de transporte, son las comunidades autónomas. Y además son, después de la deuda global del Estado, son las que contienen el mayor volumen de deuda por encima de los municipios. Y de ahí, en este caso, yo reivindicaría también que en un futuro podamos pensar en el tema de las comunidades autónomas. Bien, pues, estos serían los cinco grandes grupos por modalidad de contrato. Y en el año 2014 identificamos 1.414 contratos que desde el punto de vista según importe, no según número de contratos, alcanzaron la cifra de 562 millones. Para que veáis un poco en qué orden nos movemos, en el año 2015 hemos hecho el mismo estudio y para el ámbito del 2015 hemos identificado unos pocos menos de contratos, 1.295 contra 1.414 y 490 millones de euros con respecto de los 500 y pico que habíamos identificado en el 2014. Bueno, pues, lo que os decía antes, a partir de toda esta información, lo que pretendemos hacer, porque todavía no lo hemos hecho, es que, cruzando los datos de los cargos políticos que hemos dicho que son 6.086 los que tenemos identificados hasta el momento, los consejos de administración que ahora mismo tenemos identificadas 586 empresas y las empresas accionistas y participadas supondrían un... con esta herramienta de PAYEC nos permitiría conocer aproximadamente cuáles serían las puertas giratorias y quién detectaría el poder en el ámbito sanitario. Bien, en cuanto a las acciones a llevar a cabo, ahí os hemos mostrado cuáles serían las diferentes acciones que podríamos llevar para denunciar las irregularidades detectadas a través de esta serie de alternativas, establecer en su caso acciones judiciales, porque queríamos resaltar una cuestión. En el ámbito de los modelos PFI se está dando una situación gravísima que la gente, la ciudadanía, no conoce. Y es que las administraciones están adjudicando inicialmente a una serie de empresas que a su vez estas empresas están vendiendo el accionariado a fondos buitre, fondos de inversión, fondos buitre. De tal manera que algunos de estos fondos se han vendido incluso a un tercer fondo buitre. Y la situación que se puede dar es como la famosa crisis inmobiliaria con la subprime, que si en algún momento hay algún gobierno que tenga la voluntad política de revertir a lo público lo privatizado en el mundo de la sanidad, se pueden encontrar con que no sepan quiénes son los propietarios reales de los hospitales a los que inicialmente se adjudicaron una serie de empresas. Esto es un tema gravísimo y que de alguna manera nos gustaría resaltar aquí en esta charla. Bien, en cuanto al grupo de la cuantificación de la deuda, ¿cuánto me queda? Poco ya, ¿no? Menos dos minutos, bien. Pues solamente señalaros de que la evolución de la deuda en la Comunidad de Madrid, como veis ahí, ha pasado de 4.200 millones de euros a 27.000 a diciembre del 2015. Hace poco ha saltado el Banco de España, ha publicado los resultados del segundo trimestre y ya estamos en el orden de los 29.000 millones de euros de deuda en la Comunidad de Madrid. Para que os hagáis una idea, en el año 2015 el presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid fue de 17.000 millones aproximadamente. El Sanidad era la que se llevaba el mayor porcentaje con 7.200 millones. La siguiente era Educación con 4.200 pero es que el tercer epígrafe por volumen o por importancia de gasto era precisamente el pago de la deuda con 3.800 millones de euros. Aún así, dentro del ranking de comunidades autónomas en función del ratio deuda per cápita, Madrid estamos en el decimo primer lugar del ranking que Cataluña es la primera con 9.626 euros por habitante según el volumen de deuda adquirida en el año a nivel del año 2015. Bien, ya con esto termino. Se hablaba aquí de cuáles eran los posibles elementos que podrían ser identificativos desde la legítima. Bien, pues para nosotros ahora mismo estamos en tres grandes epígrafes de identificación. Uno que es absolutamente concreto y meridiano que no admite discusión y es el hospital de Collado Villalba que es un hospital modelo PPP que se construyó y que quien lo gestiona es Quirón Salud vamos la actual Quirón Salud antigua IDC Salud y antigua Capio y que en un momento determinado la Consejería de Sanidad decidió no abrir el hospital y no abrir el hospital pero que el hospital estaba perfectamente terminado y dispuesto para la posibilidad de usarse de cada uno de los pacientes. Bueno, Ignacio González presidente de la Comunidad de Madrid decidió junto con su gobierno de mantener cerrado el hospital durante dos años y a cambio estuvo pagando 900.000 euros mensuales es decir cerca de 21 millones de euros que pagó a lo largo de dos años a Quirón Salud sin tener la ciudadanía ningún servicio a cambio. Eso es un vamos es claramente deuda ilegítima. El segundo nivel que es el lo estamos estudiando es el de los hospitales modelo PFI modelo PPP y lo estamos estudiando para que con rigor es decir dicen por ahí las malas lenguas que el elegir la opción modelo PFI modelo PPP puede implicar un coste siete veces superior al que podría haber asumido la administración si lo hubiera hecho con sus propios recursos financieros lo cual significa que si de ser cierto que supone siete veces más el coste implicaría también una clara deuda ilegítima y por último el tema de la corrupción que no ha salido aquí a colación a lo largo de las diferentes intervenciones y del debate pero que para nosotros tiene un significado brutal brutal pero no en el ámbito de la sanidad sino en todos los ámbitos en el año 2013 la Comisión Europea sacó un estudio que se llama Study of Corruption in the Healthcare Sector en el cual llegaba que hizo un análisis de todos y cada uno de los sistemas sanitarios existentes en el ámbito de los países miembros de la Unión Europea y al final llegó a la conclusión de que entre el 10 al 25% subrayo del 10 al 25% de los gastos que se tienen en los diferentes sistemas sanitarios en productos farmacéuticos y en tecnología médica corresponde solamente a un sobrecoste por motivos de corrupción eso significaría que trasladado al ámbito de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la Comunidad de Madrid se estarían generando deuda ilegítima debido al proceso de corrupción entre 240 a 400 millones de euros anualmente anualmente y esto es un tema absolutamente también prioritario y que también estamos estudiando y por último el cuarto y último caso que aquí no lo hemos recogido pero que también estamos estableciendo una estrategia para poder digamos establecer un debate amplio es el tema del gasto farmacéutico en cualquiera de las comunidades autónomas que estudiemos el gasto farmacéutico en cada una de las consejerías se puede comprobar perfectamente que entre un 20 a un 28 o incluso un 30% del gasto en sanitario se lo llevan los laboratorios farmacéuticos nosotros lo que nos hemos planteado es que si ante una determinada patología no se demuestra que la eficacia terapéutica para una determinada patología varía entre utilizar un medicamento de marca a utilizar un medicamento genérico esto lo que está si no se produce ninguna diferencia terapéutica lo que está solamente generando un beneficio a unas élites económicas que en este caso son la de los laboratorios y las multinacionales farmacéuticas pero que en absoluto está implicando a la ciudadanía entonces esto sería otro claro ejemplo de deuda ilegítima bien esto sería un poco a grosso modo todo lo que podíamos contaros sobre el tema hemos elaborado a lo largo de todo este tiempo en función de la amplia digamos información que hemos recogido diferentes informes que en algunos casos hemos traído hemos presentado recientemente en los últimos 15 días dos informes uno que es el del papel del sector privado en los presupuestos de la consejería de sanidad el que quiera o la que quiera puede tener un ejemplar hemos traído algunos ejemplares del resumen ejecutivo porque el resumen el informe global para que os hagáis una idea pues es un tocho de 189 páginas y luego también hemos presentado otro que es el de la contratación pública de la consejería de sanidad en el año 2015 que también hemos traído algunos ejemplares pero que en cualquier caso en la web de Audita Sanidad podéis descargaros perfectamente solamente para terminar y perdón en el 17 de septiembre pasado esto organizamos a Audita Sanidad junto con la PAD Madrid un taller de auditoría ciudadana que fundamentalmente tuvo contenido más bien municipal esto justo ayer en la web de Audita Sanidad y en breves días también estará en la PAD Madrid está colgado el vídeo del streaming que se hizo de aquel taller en dos sesiones sesiones de mañana y sesiones de tarde que creo que para todos los que estáis implicados en el ámbito municipal puede ser muy representativo y muy válido porque el curso lo dio Fernando Rúdico Echea que como la mayoría de vosotras sabéis pues ha estado implicado durante más de 30 años en temas de auditorías perdón como interventor de ayuntamientos a lo largo y ancho del Estado español muchas gracias muchas gracias aplausos 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 a ver yo es que no no es que sea mal es que me ha tocado auditar el tiempo y va así bueno vamos un poco justitos y bueno vamos a ello vamos con esto pujadas de transporte que nos contarán intentaremos ir rápido primero gracias por invitarnos y gracias por estar aquí un viernes por la tarde y bueno nosotros explicaremos un poco nuestra experiencia que es un poco distinta porque agua me lo cojo en la mano porque Stop Pujadas Transport es un colectivo que nació en la calle nosotros nacimos en ahora mejor nacimos en diciembre del 2013 y nació como una reacción por la aumento de subidas del transporte que se pretendía y se hizo que eran que iban desde un 5 a un 8% anual que hicieron de un año para el otro entonces nació una reacción de la calle realmente primero empezamos a abrir puertas de metro en menos de un mes ya conseguimos cortar todas las líneas de metro durante media hora de Barcelona las cinco líneas a la vez simultáneamente o sea éramos un poco pues como un poco la guerrilla del metro que para sobre todo básicamente era para dos cosas una reclamar que volvieran a los tecios anteriores es decir que no hubiera ninguna subida y luego reclamar una mesa o algún sitio de participación donde pudiéramos confluir todos los colectivos sociales y que pudiéramos influir de alguna manera en lo que eran las tarifas y también las infraestructuras del transporte público ¿qué pasó? bueno pues la movilización fue muy rápido las administraciones públicas se asustaron un poco nos recibieron el alcalde hicimos una concentración y conseguimos llenar rápido sin mucha difusión la plaza San Jaume de aquí de Barcelona y entonces al ver que la cosa pues iba más nos convocaron desde la autoridad metropolitana del transporte que es la organización que rige todo el transporte del área metropolitana de Barcelona nos convocaron a una cosa a una cosa que le llamaron la mesa social del transporte entonces allí nos dijeron pues bueno nos convocaron a nosotros y a algunos sindicatos y nos dijeron que aquello sería el lugar donde nosotros podríamos exponer nuestras reivindicaciones nosotros las expusimos y eso duró tres meses es decir tres reuniones a la tercera reunión pues dejaron de convocarnos porque todas las cosas que les íbamos proponiendo nos decían que no básicamente por dos motivos y aquí es donde cambiamos un poquito los dos motivos eran primero nos decían que se iba a implantar un nuevo sistema de gestión que se llamaba T-Movilitat y que eso lo cambiaría todo y lo solucionaría todo y luego porque había un deuda una deuda del transporte público que era de más de 500 millones en ese momento eran 520 o 525 millones que eso impedía que cualquiera de nuestras reivindicaciones como fuera bajar tarifas o como mínimo congelar precios que eso impedía que fuera posible porque había una deuda que había unos intereses y se tenía que devolver y eso era prioritario por delante de todo de los usuarios también entonces en el momento en que la mesa del transporte público se dejó de convocar nosotros en Stop Pujadas dijimos bueno está bien hacer la calle en el sentido de luchar en la calle pero en paralelo a que la movilización después de tres meses muy intensos iba bajando creamos un grupo que dijimos bueno ya que en la mesa esta ya no nos van a convocar más porque no creamos nosotros la mesa popular del transporte y nos reunimos sin la administración porque no nos querían todos los colectivos que nos interesaba el tema del transporte público y empezamos a trabajar entonces en la mesa inicialmente cogimos las dos vías que creíamos que podíamos trabajar mejor una era la temovilidad porque ellos ya nos habían dicho que eso era el futuro pues queríamos saber que era el futuro y por otro lado queríamos hacer una auditoría de la deuda del transporte público porque cuando nos dijeron que eran 500 y pico millones pues nos asustamos un poco y más cuando nos dijeron que esto pues bueno lo que representaba he de decir que para el tema de auditoría de la deuda del transporte público nos surgieron casi voluntarios es decir el tema como un poco dijo Yesa el tema de auditoría tiró mucho para atrás muchísimo y ya éramos pocos en ese momento entonces bueno pues dijimos daba la sensación de que era como muy complicado que luego tampoco nos parece que sea tanto pero que era muy complicado y eso se dejó de lado en cambio el tema de la temovilidad sí que nos pusimos a estudiarlo nos pusimos a estudiarlo porque eso lo que representaba cuando empezamos a leer todo el contrato y todo representaba que todo el transporte pretendían y pretenden privatizar toda la gestión del transporte público en todo Cataluña entonces cuando cogimos el tema era el verano del 2013 y el contrato se licitó en julio del 2013 y se otorgó el contrato en octubre o sea que llegamos tarde ya para estudiarlo y todo pero como mínimo del 2014 perdón del 2014 llegamos tarde para el contrato el contrato se licitó y se dio en teoría la futura gestión de todo el transporte público de Cataluña a una empresa porque al final solo quedó de las cuatro que se presentaron solo quedó una que curiosamente era liderada por la caixa y otras de esto pero curiosamente y entonces pues nosotros llegamos tarde a esto entonces ¿qué dijimos? bueno ya que hemos llegado tarde como mínimo informemos porque esto no lo sabe nadie se ha firmado un contrato de más de 70 millones de euros a 15 años como mínimo para gestionar todo el transporte y es que no lo sabía nadie entonces empezamos a informar hicimos artículos en el periódico hicimos charlas fuimos al parlamento los parlamentarios no sabían nada la mayoría de parlamentarios incluso de de partidos políticos afines es que no sabían nada de lo que era la temabilidad ni sabían que se iba a privatizar la gestión del transporte no sabían absolutamente nada y con esto pues también nos fuimos al sindicato de Greuxas y bueno básicamente informar e irnos removiendo pero por otro lado lo que reclamamos es que queríamos ver el contrato firmado ese contrato se firmó y no era público ni tampoco pretendían hacerlo público tampoco nosotros sabíamos la licitación todas las cláusulas que tenía pero la licitación al contrato sabíamos que había habido un paso y no nos lo daban conseguimos que hubiera sobre el tema de la temabilidad instamos a que hicieran una comparecencia parlamentaria el director de movilidad de ese momento el Ricardo Forn al cual se le hicieron preguntas los grupos parlamentarios como mínimo así pudimos en cierta manera formamos a los grupos para que les hicieran preguntas para qué pasaba con este contrato y cuándo se ponía en marcha y a todo esto no conseguimos ver el contrato verlo que no tenerlo hasta al cabo de nueve meses gracias a que bueno gracias a y fuimos como asesores de la CUP asesores del grupo parlamentario de la CUP y fuimos a la autoridad metropolitana de transporte y nos lo enseñaron literalmente nos lo enseñaban y nos lo escondían nos lo enseñaban y nos lo escondían eso os lo explico para que veáis lo complicado que es también es cierto que la autoridad metropolitana del transporte depende en un 51% de la generalidad entonces pues bueno ellos nos lo enseñaban pero no nos lo allí sí que conseguimos que nos hicieran nos hicieran llegar copias de algunas partes del contrato nosotros seguimos insistiendo fuimos al sindic de Greuges y les dijimos que este proceso había sido totalmente opaco que se estaba privatizando una cosa importantísima y que nadie sabía nada el sindic de Greuges hizo un informe al respecto y luego bueno yo creo que supongo que gracias a la presión que hicimos que durante un año al cabo de justo un año de firmarse el contrato lo publicaron lo publicaron está disponible aún lo publicaron todo excepto dos anexos el anexo financiero y el anexo técnico sobre todo el financiero que era el más interesante ese no lo publicaron y no lo han publicado todavía no lo hemos conseguido y curiosamente otro tema que también bueno es importante es que en el mismo momento un año antes en que se firmó el contrato de la T-Movilidad que representa nosotros lo calculamos así por encima pero el grupo este que lo ganó liderado por la caixa invertía unos 70 millones de euros y nosotros calculamos por bajo que durante 15 años se llevaban como poco 25 millones de euros cada año o sea que es un contrato bonito jugoso pues en el mismo momento que se firmó esto se firmó al cabo de 15 días la refinanciación de toda la deuda de 500 que ya ahora ya son 560 o 570 millones de euros hasta el 2031 se alargó como 15 años una cosa así y se firmó con un pool de bancos pero liderado por la caixa también es decir que por un lado se llevaba la T-Movilidad y por el otro lado se refinanciaba la deuda entonces este ha sido todo el camino que hemos hecho nosotros para la T-Movilidad estamos siguiendo el tema todas las noticias que va saliendo aparte de esto la otra parte que nosotros desde esto puyadas queríamos estudiar era el tema de la auditoría de la deuda y dentro de la auditoría de la deuda queríamos también aparte de saber qué pasaba con estos 500 millones y de dónde habían salido que es un tema que tenemos pendiente y que esperamos que bueno que encontremos un grupo de gente que nos ayude a hacer la auditoría de esta parte porque creemos que dentro de estos 500 millones hay una parte importante de deuda que es ilegítima no toda porque viene una gran parte viene sencillamente de que las administraciones no han puesto el dinero que tenían que poner pero otra parte viene de una deuda ilegítima clarísimamente porque por ejemplo una cosa que sabemos es que como la no sé si sabéis que la L9 de aquí de Barcelona se ha paralizado y solo se ha puesto en marcha un pequeño tramo que va al aeropuerto básicamente para para los turistas que puedan ir y venir al aeropuerto pero la otra parte no se ha puesto cuatro años antes se compraron no sé si 20 o 25 trenes de metro los cuales solo podían ir en la L9 porque van sin conductor y es la única línea que va a construir pues estos metros se pasaron cuatro años en cocheras y costaron 42 millones de euros pues como estas cosas hay muchas más y lo sabemos pero claro no tenemos suficiente gente como para ponernos a estudiar pero aparte de esto lo que comentaba dentro de lo que es auditoría de la deuda hay una parte que siempre hemos querido estudiar y que ahora se ha empezado a tocar que es que dentro de TMB la empresa de transporte de Barcelona que es la que lleva metro y bus ahí dentro hay más o menos unos 300 personas que siempre han estado en un contrato fuera de convenio hacía mucho tiempo que se estaba pidiendo quién era esta gente qué pasaba por qué había esta gente fuera de convenio por qué no se regularizaba y entonces bueno esto también ha sido un tema que lo hemos trabajado y que el compañero Roger os lo explica Buenas tardes bueno ahora vamos a hacer un poco un resumen así anecdotario de cómo la situación esta de los sueldos de directivos y cómo funciona esto en TMB toda esta información nos gusta bueno habría estado bien que la hubiéramos podido investigar y deciros que es nuestra pero no es así simplemente os voy a hacer una pequeña cronología rápida de informaciones que han ido saliendo en prensa que básicamente han sido como los que han podido ir rascando un poco de información teníamos en diciembre del 2015 tenemos que la CUP ya pide pide saber a TMB pide información a TMB para saber 571 personas fuera de convenio no en 300 sino en 571 para saber cuál es su sueldo se quiere saber sus nombres y cada uno lo que está cobrando a todo esto TMB no quiere dar respuesta el consejero delegado dice que es por por motivo de la ley orgánica de protección de datos que no se pueden poner los nombres de la gente entonces bueno esto quiere decir no ha sido una cosa que haya salido de esto empullada este este querer saber sino que como os digo la CUP lo había presentado porque ya venía tiempo que se iba diciendo ya se habían habido varios intentos de pedir esta información e incluso llegando al punto de que los propios trabajadores siendo muy conscientes de que se le está recortando el sueldo y que ellos no son los culpables de esta deuda para que haya estos servicios pues fue uno de los puntos de los motivos de la huelga que se hizo durante el Morgul Congress en la calle se oía que era porque querían subirse el sueldo los trabajadores que no tenían razones que había otras maneras de hacer huelga pero uno de los puntos casualmente no iba por su sueldo sino por el de sus directivos esto es 571 luego ya todo esto ha ido derivando había el malestar este general de toda la gente de que pasa con todas estas personas que no sabemos ni quién son y llega al punto de que Cataluña Plural que es un medio un periódico si no me equivoco liderado esta esta investigación por Arturo Puente hace una petición formal de información a TMB piden uno la relación de los puestos de trabajo y su régimen retributivo dos en nombre de cada puesto de trabajo dentro de la empresa y tres las altas y las bajas que ha habido desde el enero del 2007 la respuesta de TMB otra vez como cuando les preguntó la CUP era que no se podría hacer público y dicen que es porque la empresa es una empresa pública en una administración entonces es como buscan como la trampilla para no tener que dar respuesta la organismos como la Agencia de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de Datos niegan que esto sea cierto que no hay ningún problema de protección de datos y ya se llega al punto de que Cataluña Plural lo lleva a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública se admite a trámite en el mes de abril de este año y acaba saliendo en julio y acaba saliendo un informe de la Comisión en la que piden que TMB vea esta información que tienen hasta octubre de este año entonces es bien reciente la fecha límite da casualidad de que bueno lo que tenía que ser en octubre era toda la información pero una primera como un primer fascículo tenía que salir a mediados de agosto justo eso cuando estamos de vacaciones más o menos aparece en la web de TMB y bueno en tuits de gente de TMB los sueldos de 21 altos cargos de TMB aquí se ve que 19 de los 21 directivos cobran más de 100.000 euros al año y bueno Mercedes Vidal que es la directora de TMB hace un tuit esto haciendo gala de la transparencia de TMB que ha dado esta información que quieren eso que sea una empresa transparente pero hay 600 personas fuera de convenio que también se había pedido información de estas personas y en ninguna parte se da respuesta a los pocos días sale ya una investigación periodística en la que dicen que de los 21 directivos 5 habían estado ocupando cargos de confianza de PSC y de iniciativa entonces ahí ya se va viendo motivos de por qué no está saliendo toda esta información se suma al carro Esquerra Republicana también pidiendo una auditoría de la dirección de TMB de la que no tenemos más información de cómo ha prosperado si se ha llevado adelante o solo ha sido el anuncio y CGT también eso en el mes de agosto anuncia que hay 80 personas bueno que hay más de 80 personas que superan los 80.000 euros al año es decir que no solo eran los 21 directivos sino que otros que no son autodirectivos se están llevando un pastizal muy parecido al de la dirección pero estas personas ya no se puede hacer público su sueldo bueno eso aquí sigue un poco el culebrón y ahora ya llegamos al septiembre en septiembre que a ver vale entonces había toda esta demanda de información incluso en el último consejo de administración de este mes de septiembre el consejo de administración de TMB hay un punto en la orden del día que se plantea llevar al tribunal superior de justicia la resolución que les obligaba a hacer pública esta información esta fecha límite era el mes de octubre entonces ya llegamos al mes de octubre en el consejo de administración aunque quería bueno tenían intención de de presentar este ¿cómo será? perdón vale al final el consejo de administración no vota a favor de presentar este recurso entendemos que sería por daría bastante mala imagen como que se negaran pero también porque saben perfectamente que hay 94 directivos que individualmente presentan recursos contenciosos administrativos que esto llevará a que se puedan tomar medidas cautelares de no hacer pública esta información en el mes de octubre en el que ya nos encontramos y así puedes poder ganar tiempo además de estos 94 directivos también hay 247 personas más que han presentado a nivel individual también sus 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 quejas ¿no? como para para no tener lo que hacer público de 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 todas estas personas solo hay de todos estos recursos de los 247 solo 6 prosperan que pertenecen a personal de seguridad es decir que bueno podemos decir que tendríamos que tener ya toda esta información al día 14 de octubre que estamos hoy pues hace ya 14 días que tendría que haber esta información pública pero se está se está retardando da la casualidad que también en estos momentos se está negociando el convenio colectivo de metro entonces también se puede entender ¿no? que no se quiere hacer público para no abrir este melón de quienes quienes son las quienes se están llevando todo este dinero para no poder mejorar las condiciones de los trabajadores e incluso del servicio y un poco así rápido esta cronología bueno estamos bastante fuera de tiempo creo que o sea que cada uno coge un poquito más y al final esas poquitos pues una cosita Vicente estar aquí estos dos días ¿verdad que sí? así que igual los compañeros de Stop Pujadas que se tienen que ir hoy mismo y tal pues si las preguntas pudieran ir más dirigidas a eso y con Vicente pues hablamos a la hora del concierto o lo pillamos por banda en cualquier momento aunque si tenéis una pregunta que consideréis importante también pero el siguiente taller va a empezar a las seis y media y si queréis descanso yo enfocaría un poquito las preguntas y por favor si podéis ser breves al formularlas que no sea un speech casi en lugar de una pregunta si alguien tiene alguna preguntita y alguien me ayuda con el micro el micro está por aquí justo detrás de todos los informes de Vicente por los que yo ciertamente tengo bastante curiosidad pero buen día buena tarda solo una pregunta el tema de los salarios de los directivos es muy llamativo muy trae la rebelión trae todo esto pero si comparamos que representa en términos de masa salarial de deuda cuando vemos por ejemplo el caso Bankia las tarjetas Black que ocupan el espacio mediático al lado de los 25 mil millones que se han robado para salvar Bankia y no sé qué es como no sé si ayuda a dar a esconder algunos robos más grande soy Toni de Sevilla y quería saber si tenéis recogido en alguna página web o algo toda esta información para poder sobre transporte me refería claro todo esto de los sueldos que parece sangrante realmente es ilegal se saca algo más que la gente sea consciente que todo eso pero se puede hacer algo realmente contra eso buenas tardes muy rápido bueno gracias por el trabajo que hacéis lo que lleváis haciendo a todos cuando hablabais de la dificultad para encontrar a gente para auditar la deuda del transporte público hacéis algún llamamiento desde la página web habéis pensado en compartimentar los trabajos no sé de alguna manera para que en lugar de que quizá personas que no tienen tanto tiempo pero puedan hacer pequeñas pequeñas funciones contesto yo y si no compañero me puntualiza el tema de los sueldos es grave por el importe que supone y porque están fuera de convenio pero es que TMB tradicionalmente ha sido como un poco el cementerio de los dinosaurios de todos los políticos o asesores o nos ha llegado que hasta secretarios secretarias toda la cuadrilla de la gente pues que los diferentes partidos políticos han ido siendo expulsados por las elecciones entonces claro esto es un tema importante aparte de la parte económica que lo es porque hay 500 millones de deuda y de algún sitio han venido aparte de la parte hay la parte política de decir bueno que estamos haciendo aquí realmente esta gente que están haciendo que están trabajando cual es su puesto bueno si no el compañero puntualiza bueno y por lo que hace los porcentajes digamos más salarial todo eso la verdad es un tema que como que apenas hemos podido lo que os he comentado lo que he explicado ya os digo es simplemente una recogida de información que ha ido apareciendo en prensa si conseguimos un poquito de energía y ayuda también referencia a lo que comentaba a nivel de si habíamos pedido ayuda si conseguimos gente que pueda saber un poquito sobre el tema como podemos empezar a rascar ahora ya ayudados con la primera información que han podido ir sacando los medios de comunicación pues es un trabajo a poder seguir haciendo en el momento en que desde la mesa nos pusimos nos planteamos este objetivo la verdad es que hicimos un sondeo bastante próximo al alrededor a gente que había estado participando y no lo abrimos a gran escala así que algunas personas concretas que no están en la mesa pero que sé que sabemos que tenían ciertos conocimientos preguntamos pero era común es que con el callejón este que te encuentras de opacidad de que te escondes de que incluso les están diciendo las leyes de que tienen que dar la información y ni así la dan pues nos encontramos un poco desbordados de todas maneras es un buen sitio y para si alguien en cualquier momento nos quiere atrapar y está interesado lo que sea brazos abiertos y adelante si continuando con lo que dice también es cierto que inicialmente nos puse realmente es que somos muy pocos los que hemos hecho el trabajo así de campo hemos sido que tres personas tres y media cuatro como mucho pero sí que es cierto que ahora ahora que ya tenemos el tema de la T-Movilidad estudiado y que bueno ahora ya solo implica irlo siguiendo pero poco más podemos hacer porque la solución ahora es política o no es sí que nos hemos dado cuenta de que en el momento en que se negocian tarifas o que se hace cualquier cosa o incluso se plantean infraestructuras siempre volvemos a ir en el tema de bueno se ha renegociado la deuda hasta el 2031 esto está en mano de unos bancos y al final parece ser como que estos bancos son los que tienen el poder de lo que va a pasar con el transporte público aquí porque es así en realidad es así entonces ahora nos hemos dado cuenta que quizá este es el camino entonces ahora hemos como dice el compañero pues hemos de empezar a movilizarnos un poco y decir venga va ¿cómo nos ponemos a hacer este trabajo? pero realmente hecho no está ni y el tema donde tenemos el trabajo colgado si está colgado en la web de Stop Pujadas que es creo que bueno Stop Pujadas Transport ahí está colgado el informe de la T-Movilidad que me parece que eran 7-8 páginas y con un resumen lo que sí que es cierto es que muchos de los links no funcionan porque todo lo que son contrataciones y licitación al cabo de me parece que un año y medio pueden sacarlo con lo cual ya no está online lo tenemos grabado en pdf pero no está online bueno pues yo creo que cerramos a las 6 y media aquí en punto y recordar que a las 8 ya empieza aquí ah perdón sí aquí que habrá un taller perdón sobre corrupción y filtraciones y bueno ciudadanas aquí y en la otra sala simultáneamente hay un taller de participación de acuerdo un taller participativo sobre participación si es un poco complicado esto de apuntar ¿dónde estamos ahí? ¿dónde eres? de Zaragoza ah mira tenemos algunos de los directivos que hay vienen de Zaragoza vienen de Zaragoza en TMB ¿dónde? ¿dónde estamos aquí? ¿dónde estamos aquí? ¿dónde estamos aquí?